Uru, 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 u que nace al fin un cascabel de nuez y arroz e inventaré para jugar. Los días irán dejando en ti el picador más frutil, azúcar y también maíz, crecerás con él. Difícil fue tenerte en mí, pero logré lo que te vi. Hoy ya olvidé lo grisando, hoy desareí tu lino azul. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!